Con esta sesión iniciamos una serie de actividades para resaltar cómo las empresas de tecnología están colaborando con el sector público para atender sus desafíos y así mejorar sus servicios. Nuestro objetivo es crear conciencia del potencial que tiene acercar a los actores del sector público y del sector privado y hablar de las oportunidades que se generan y de los retos que surgen cuando estos dos mundos intentan trabajar juntos. Fundamentalmente lo que queremos es animar a las ciudades a que intenten generar más espacios de intercambio con empresas innovadoras porque los resultados pueden ser muy buenos para ambos. A esta altura todos sabemos que las empresas de base tecnológica están permitiendo mejoras de eficiencia impensables hasta hace poco en las ciudades así como una interacción entre los ciudadanos y sus necesidades que antes era imposible. Existen muchísimos casos resaltados en esta pandemia de cómo la tecnología ha permitido fomentar la focalización e inclusión en el acceso a servicios públicos, beneficiando a población en condición de pobreza, zonas rurales y otras vulnerabilidades. Bien usadas, las tecnologías digitales ofrecen enormes oportunidades y son un medio fundamental para generar mejores y más equitativas oportunidades para ciudadanos, mayor productividad e innovación de las empresas y mayor efectividad, eficiencia y transparencia de los gobiernos. También sabemos que existen varios retos para que estos dos mundos se conecten y ese es el tema que vamos a discutir hoy. Para citar algunos, los costos que a veces son muy altos para las administraciones públicas, los lenguajes diferentes entre estos dos mundos, la resistencia al cambio y la falta de mentalidad que tolera el fracaso y la prueba y error que requiere la innovación. Y por último, pero no menos importante, los procesos tradicionales de contratación del sector público que no permiten la co-creación de soluciones o el testeo de prototipos. Pero hoy aunamos esfuerzos entre dos equipos dentro del Grupo Vida. Por un lado está la División de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien represento yo hoy junto a María Camila Uribe, quien a través de la red y el Laboratorio de Ciudades ofrecemos una plataforma de intercambio de conocimiento y apoyo a pilotos y procesos de innovación para nuestros clientes del sector público. Muchísimas gracias, buenos días a todos. En efecto, nuestro propósito desde Build-Up es complementario al trabajo de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el sentido de que nosotros trabajamos en el Build-Up en impulsar desde el sector privado la innovación para la inclusión en la región, justamente co-creando soluciones que atiendan los desafíos de desarrollo que nuestra región tiene y al mismo tiempo cambien la vida de las personas pobres y vulnerables. Por lo esto es que nos centramos en apoyar tanto a emprendedores o innovadores y al mismo tiempo generar esos ecosistemas para que puedan prosperar. Desde estos dos equipos, como decía Carolina, quisimos traerles hoy experiencias de co-creación de estas soluciones en las administraciones públicas locales con empresas de base tecnológica. Por eso en la próxima hora y media vamos a estar presentando los casos de ciudades y empresas que justamente se animaron a trabajar juntos y nos van a poder contar de los logros, los desafíos que tuvieron en ese camino. Pero para comenzar vamos a tener primero una introducción al tema de GovTech y de por qué es el momento de apoyarlo a cargo de la directora del Public Tech Lab del Instituto de Empresa. Después vamos a tener el caso de Chile, que tiene una estrategia nacional de gobierno digital que establece justamente un marco de actuación para todas las agencias de gobierno y las administraciones locales. Esto lo hemos incluido porque si bien creemos fuertemente que las ciudades son espacios de experimentación muy buenos, es importante evitar promover una duplicidad masiva de soluciones. Sería un desastre que cada uno empezara a hacer su propia solución y atentando contra la compatibilidad o la interoperatividad de los distintos sistemas y también por ahí desatendiendo el tema de seguridad. El tema de seguridad es bien importante, no solo del sistema en sí y los datos, sino también debe ser atendido desde la planificación. Luego vamos a tener los casos específicos de ciudades con diferentes realidades. Tendremos a Madrid, a Córdoba en Argentina y a Vangares en Costa Rica. Y también vamos a poder escuchar desde una startup justamente cuáles son esos desafíos de trabajar con el sector público como cliente. La intención hoy es visibilizar la capacidad de los ecosistemas GOP-TECH en las ciudades de la región y su potencial, digamos, de contribuir a la solución de problemas que los gobiernos enfrenten para que animaran más actores a incorporarse a este ecosistema. Por el lado del grupo BIT, tenemos mucho interés en apoyar con nuestros recursos a los actores de cada lado de la ecuación y profundizar nuestras oportunidades de trabajo en este tema. Muchas gracias y paso la palabra a Idoia para que nos cuente por qué el GOP-TECH y por qué ahora. Muchísimas gracias Natalia, muchísimas gracias a la red de ciudades del BIT. Al BIT Lab es la verdad una gran oportunidad para nosotros estar en este espacio contando un poco lo que hemos ido aprendiendo durante estos años trabajando en el espacio GOP-TECH y todo lo que nos queda y todas las oportunidades que existen para, creemos, la región y el resto del mundo. Voy a hacer una presentación. Creíamos que era importante, vamos a tener una hora y media de GOP-TECH, 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 pero primero tener una primera conversación de qué es GOP-TECH, por qué estamos hablando de esto precisamente ahora y por qué las ciudades son un buen espacio para empezar a promover estas nuevas iniciativas, sobre todo en la región. Bueno, como decía, vamos a ir primero a lo básico, creo que es importante el espacio GOP-TECH, que es un espacio relativamente nuevo y siempre nos gusta empezar con una definición muy sencilla, pero que nos ponga a todos en la misma página. Nosotros entendemos los ecosistemas GOP-TECH como unos nuevos ecosistemas en donde startups, scale-ups, pequeña y mediana empresa digital, utilizando tecnología y datos, dan nuevas soluciones a los grandes retos de las administraciones públicas. Esto es importante, este inicio de conversación, porque el espacio GOP-TECH se entiende de diferente forma en diferentes sitios. Es verdad, por ejemplo, los americanos utilizan mucho la palabra GOP-TECH para referirse en general a todo lo que significa tecnología e innovación respecto a las administraciones públicas. Pero vemos que hay otros espacios en donde se refieren a lo que es la terminología GOP-TECH como a estas startups, scale-ups, estos nuevos proveedores digitales de las administraciones que vienen con nuevas ideas. Básicamente, lo que os voy a explicar en esta primera interacción es por qué estamos haciendo este espacio GOP-TECH y por qué lo estamos promoviendo muchos actores, en este caso el BIT. ¿Por qué? Porque existe demasiada innovación en el mercado que no se acerca o que no llega a las administraciones públicas. Y eso es un problema. Y además es una tendencia que va a ir a más. Y ahora vamos a explicar por qué es un problema. También una idea muy sencilla. Básicamente porque si toda la innovación, todas las nuevas soluciones van a lo privado, a salud privada, a educación privada, que está muy bien, la consecuencia más clara de todo ello es que muchísimamente no podemos tener eso. que la desigualdad en el acceso a soluciones buenas, innovadoras, diferenciales, cada vez va a ser mayor. Y esto es un problema y como decimos, esto siempre está yendo a más. También vemos que el espacio GOP-TECH es una nueva oportunidad para promover la transformación de las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque como decía, no solo está afectando o no solo trae nuevas tecnologías a las administraciones, también trae otra forma de trabajar. También trae otra nueva relación entre proveedor y cliente público. Por mencionar algunos cambios, esa lógica de enfoque a usuario tan necesario en el desarrollo de una solución tecnológica en una startup scale-up, si tú como cliente público, como ayuntamiento, trabajas con este tipo de proveedores, vas a tener que estar obligado a enfocarte muchísimo en la necesidad de ese ciudadano o ciudadana al que quieres dar esa solución. Las nuevas metodologías de trabajo. Este tipo de empresas necesitan estar iterando, cambiando, mejorando el producto día a día en cada interacción. Esto es muy diferente a la forma de trabajar que tienen las administraciones públicas. Creo que lo comentaba en la introducción, Carolina, esa asunción de riesgo que muchas veces es inexistente, bueno, inexistente nunca, pero es menor que lo que tiene obviamente este tipo de empresas. Bueno, hay muchísimas formas, más cambios que trae el trabajo con este tipo de empresas. Estamos abogando aquí porque las administraciones terminen trabajando como startups, ni muchísimo menos, pero creo y creemos que es importante o que puede ayudar mucho al cambio cultural y de transformación y que puede ayudar a este tipo de instituciones a estar mejor preparadas para poder aprovechar todo lo que traen las tecnologías y los datos. Y por último, el efecto en la contratación. El hecho de que las instituciones quieran trabajar con pequeña y mediana empresa, además digital, o sea, lo que estamos hablando aquí es compra a empresas nuevas, a empresas pequeñas y además compra innovación y tecnología. Es complejo para la institución. Bueno, pues eso le obliga a repensar las lógicas de contratación. Al final, el impacto que vemos que tiene todo esto es que al final se está abriendo el mercado de proveedores digitales a un mercado muchísimo más competitivo y muchísimo más diverso. Por último, una tercera razón por la cual trabajar en el espacio GovTech es porque vemos que es una oportunidad de desarrollo económico del territorio brutal. ¿Por qué? Porque al final es un gran, gran mercado. Estamos hablando a nivel internacional, estamos hablando de 500 mil, perdón, 400 mil millones de dólares anuales que se gastan los estados en tecnología. Estamos hablando del billón, según Garner, que es una empresa consultora tecnológica en el 2025. Los estados, en la mayoría de los países, son los que compran más tecnología, la empresa que compra más tecnología. Imaginaros si fuésemos capaces de abrir una pequeña parte de este mercado a empresas innovadoras de nuestro territorio. Estaríamos creando una gran oportunidad de desarrollo económico. Por esto vemos que es muy importante poder, por lo menos, plantearse la opción de trabajar con el espacio GovTech, por estas tres razones que estaba comentando. Ahora os voy a comentar brevemente también, porque obviamente tenemos 15 minutos y voy a intentar ajustarme a ello, cuáles son las características de las empresas GovTech. Y me voy a basar para eso en un estudio que hicimos el año pasado, este año vamos a lanzarlo esta semana o la siguiente. Esta es la del año pasado. Hicimos un pequeño estudio. El primero que se hizo de cuáles son las startups o empresas que veíamos que tenían más valor para lo público a nivel latinoamericano y español. Nosotros obviamente estamos más cercanos al mercado español, conocimos más, pero vimos cosas muy, muy interesantes a nivel de América Latina. Bueno, para hacer este estudio, básicamente hicimos una categorización, que es la que se suele utilizar en este espacio GovTech. Una categorización según el tipo de solución para el tipo de problema que tenían las instituciones públicas. Vimos primero provisión de servicio, que estamos hablando en temas de educación, salud, etcétera. Perdón. Gestión pública e integridad, que estamos hablando de todo lo que es la operativa interna, soluciones para mejorar esa eficiencia. infraestructura digital y, por último, calidad democrática, que son soluciones a lo que son transparencia, participación, etcétera. Además de identificar startups, scale-ups y pequeñas y medianas empresas digitales súper interesantes, lo que nos dimos cuenta es de varias tendencias. Primero, nos dábamos cuenta que había mucho en provisión de servicios, educación, salud, etcétera, ¿no? Como decía antes. Eso nos puede permitir inferir que este tipo de empresas, sobre todo, tienen gran valor en esa última milla del servicio al ciudadano. Segundo, nos dimos cuenta, preguntando a estas empresas que identificamos, que el cliente de los ayuntamientos, de las municipalidades, estaba muy presente. O sea, que la mayoría de las empresas con las que habían tenido contratos con el público había sido con contratos con ciudades. Y eso también tiene bastante sentido, ¿no? Al final, para una empresa de estas características, acercarse a un cliente de un ayuntamiento, de una institución pública urbana, es muchísimo más fácil o sencillo, por decirlo de alguna manera, que acercarse a un ministerio. También es verdad que el tipo de necesidades de los ayuntamientos están más visibles o son también más alcanzables que los problemas operativos, por ejemplo, internos de una institución mayor. La tercera tendencia que vimos interesante es que había un montón de personas que utilizaban la inteligencia artificial. Obviamente esto es muy bonito y vemos que este tipo de soluciones tendría mucho sentido que se acercaran a la administración, pero si no lo hacen es porque existen grandes barreras. Y otra vez, Carolina ha comentado algunas de ellas. Las formas de trabajar diferentes es una forma elegante para decir que son mundos totalmente diferenciados. Desde el lenguaje que se utilizan, hasta las metodologías, como hablábamos, la cultura. Alguna vez alguien nos dijo que los ayuntamientos tenían que aprender a acelerarse y los startups y scale-ups tenían que aprender a desacelerarse para encontrarse en el camino. Después es importante crear, bueno, una de las barreras básicamente que decíamos era que no hay espacios comunes. Y esto que parece sencillo no lo es. Lo que nos dábamos cuenta es que al final la demanda de tecnología de las instituciones públicas se informa en base a lo que conocen. Si este tipo de instituciones, si los ayuntamientos en este caso no conocen nunca o no tienen la capacidad de conocer lo que se está innovando o el tipo de soluciones que hay fuera, nunca las van a demandar en sus licitaciones. Por lo tanto, una de las grandes barreras es esa, la falta de conocimiento, la falta de espacios comunes. Cuando empezamos a trabajar en este tema, nosotros empezamos a hacer eventos CovTech en espacios como el South Summit, eventos donde hay muchísima innovación, etc. No había funcionarios. Había el típico político que obviamente quería hacer su statement, pero no había gente que se dedicaba a generar servicio público para saber las últimas innovaciones. Bueno, pues eso es un problema. Y la última, la contratación. Lo comentaban también antes, lo de la contratación. Bueno, a veces es problema de la ley, es verdad, pero otras muchas veces es problema de la implementación de esa ley. O sea, hay espacio para generar y poder hacer cosas nuevas, pero después la forma de implementar esas leyes de contratación no son las óptimas para generar estos nuevos espacios. Una de las, lo comentaban también, el tema de la experimentación. O sea, no hay lógicas de contratación para experimentar y eso es uno de los, yo para mí, un talón de alquiles de los más importantes. Pero otra vez, no se diseñan las licitaciones como para que sean accesibles a otra pequeña, media empresa, digital, etc. Por lo tanto, esto es un problema. Dicho esto, ¿es el gran problema? Puede ser, pero si no conseguimos mejorar las formas, no mejorar, sino acercarse a las formas de trabajar y crear esos espacios comunes, no vamos a comprar buena tecnología GovTech, aún teniendo la mejor lógica de contratación. La otra parte, que nosotros siempre nos damos cuenta también de ello, es que muchas veces lo de la contratación es una excusa para no hacer otros cambios. Otra vez, no digo que no sea un problemón, lo que digo es que no es el único problema ni es la única barrera. Y que se pueden ir mejorando cosas y activando diferentes temas para ir mejorando o acercándose a estos nuevos proveedores sin tener que cambiar directamente una ley de contratos que todos sabemos que lleva tiempo. Bueno, como estas barreras han sido muy claras, aquellas instituciones que querían crear canales para intentar acercarse a esos nuevos proveedores digitales y a esas nuevas soluciones, empezaron a crear esto que se llama los laboratorios GovTech. Los objetivos de estos laboratorios básicamente era intentar poder con esas barreras que hablábamos, ¿no? Una era identificar innovación de problema, innovación, perdón, soluciones innovadoras para problemas concretos. Otro era acercar sus equipos a estas formas nuevas de trabajar, al uso de los datos, etcétera. Y el tercero ir a ir generando ese ecosistema de soluciones en torno a sus necesidades públicas de una forma mucho más sistémica. Esto es la página web del Startup in Residence de San Francisco. Este fue, perdón, el primer laboratorio GovTech, lo montaron en el 2014, en el 2015 ya de una forma más, o sea, en el 2014 fue un piloto, en el 2015 una forma más estructurada y no llama, por lo menos a mí no me llama la atención que realmente el primer laboratorio GovTech estuviese en el Ayuntamiento de San Francisco. Al final, el alcalde y su equipo se dio cuenta que en Silicon Valley se estaba generando la mejor innovación del planeta pero que no llegaba a sus necesidades. Por lo tanto, crearon este vínculo, este canal para realmente poder trabajar con este tipo de nuevos proveedores. Esta iniciativa empezó, como digo, formalmente en el 2015, ahora está trabajando con diferentes ciudades, es ahora una fundación que depende del Ayuntamiento de San Francisco pero que trabaja, como digo, ayudando a otro tipo de instituciones. Muy brevemente, este es un resumen del tipo de laboratorios e iniciativas que veíamos en el 2019 y esta es la del 2020. Como os dais cuenta, ha habido, están creciendo un montón, se están generando un montón de iniciativas y laboratorios a nivel internacional. Obviamente, la lógica de la pandemia nos ha, bueno, nos ha hecho ver que este tema quizás es más prioritario de lo que se pensaba y que tiene mucho sentido empezar a activarlo a día de hoy. Si sois una institución, si sois un ayuntamiento que queréis empezar a trabajar este espacio GovTech, ¿cómo lo podéis hacer? Lo que tenéis que hacer ahora es crear un laboratorio. Crear un laboratorio es complejo, se necesita presupuesto, tienes que tener, pues, alineados mucho, bueno, pues, la lógica política, etcétera, de tu entorno. A veces eso no es fácil, otras veces sí. Creemos que empezar a acercarse a nuevos proveedores digitales tiene que ser, obviamente, es un objetivo que necesita ese apoyo político y, sobre todo, una estrategia clara, pero que se pueden hacer cosas que quizás no tengan tanto coste, que sean más rápidas y que empiecen a mover y articular este ecosistema GovTech que comentábamos. Voy a pasar brevemente a comentarios ciertos temas que se pueden hacer, como digo, que no necesariamente tienen que tener un coste enorme y que pueden ayudaros a empezar a movilizar esta agenda en vuestros territorios. Aquí veis tres tipos de actividades que tienen tres tipos de objetivos, ¿no? Visibilizar el potencial del espacio GovTech, promover la demanda y apoyar a la oferta. Esto no tiene por qué hacerse en este orden, ni mucho menos. Como decía, lo importante es que cada uno de las personas, de vosotros o de las personas, instituciones que quieran promover esto en su entorno, analicen la capacidad presupuestaria, política y regulatoria que tienen para generar este tipo de eventos y, a partir de eso, empezar de lo fácil a lo difícil, como todo, para que realmente sea sostenible. Por ejemplo, ejemplos rápidos. Para visibilizar, nosotros hemos hecho eventos con diferentes ayuntamientos para simplemente articular lo que son los diferentes miembros del ecosistema. Una identificación fácil de retos, por ejemplo, esto los daneses empezaron en el año pasado con eso, simplemente visibilizando las necesidades que tenían. Ya voy, Natalia, dos puntos más. La promoción de la demanda, empezar con, sin tener que hacer un laboratorio GovTech, empezar a hacer innovación abierta. Básicamente, coger un equipo, un departamento, una necesidad, un reto y empezar a trabajar con innovación abierta, con un equipo, de forma que puedas visibilizar lo que es este tipo de trabajo dentro de tu institución. Generar fondos para pilotos, esto, por ejemplo, lo hicieron los ingleses muy, muy bien. En el 18 generaron 20 millones, un fondo de 20 millones para pilotaje. Eso es brutal, no lo he visto en otro sitio, pero quizás con menos cuantía se puede hacer. Y apoyar a la oferta, generar bootcamps que les ayuden a este tipo de empresas a aprender a ser competitivas en el mercado de lo público. Y, por último, una inversión institucional. Vamos a ver algunos casos aquí en este webinar, pues para generar un fondo, por ejemplo, para poder invertir en este tipo de empresas. Me quedo aquí. Hay muchísimo que hacer. Es un momento muy, muy interesante en el espacio GovTech. Estamos viendo muchísima demanda por parte de instituciones de América Latina. Y espero que os pueda servir este webinar, por lo menos para daros ganas a empezar en este espacio. Muchísimas gracias, Natalia, Bit, y estamos aquí para luego. Cuando queráis. Muchísimas gracias a ti, Doya. Creo que ha sido una presentación introductoria muy buena y con un muy buen mensaje de cierre del tema de que hay formas de arrancar y que no se necesita arrancar a lo grande. Y me encantó la frase de desacelerar unos y acelerar otros para poder encontrarse a mitad del camino. Ahora vamos a pasar al caso de Chile, donde, para hablar de la estrategia de gobierno digital, a cargo de Carlos que nos va a hacer una presentación. Gracias. Agradezco a la Red de Ciudades, al BitLab y al Instituto Empresa por esta oportunidad de contarles lo que estamos haciendo en Chile en materia de transformación digital. Para empezar, quería ir a lo más básico, que yo creo que es la piedra fundamental de cualquier proceso de modernización, que es tener en el foco, en el centro, nuestro foco al ciudadano. Cómo mejoramos la vida de los ciudadanos y la interacción con nuestras instituciones, con nuestras ciudades o con nuestro gobierno, como es en mi caso. Y esto tiene una bajada muy concreta, que es la revisión de cómo están diseñados los procesos. Si los procesos están bien diseñados en cuanto a la experiencia de los usuarios y en cuanto a la eficiencia interna, que además de ahorrar recursos al Estado, aporta también a que los usuarios tengan una mejor experiencia. Esto yo sé que sale un poco de la esfera de este webinar, pero es como la primera dimensión de cualquier proceso de modernización, que a veces se olvida, pero en el diseño de los procesos está la parte más importante, porque todo lo que se haga aguas abajo depende de eso. Y ahora pasando un poco más a lo que me toca abordar a mí, que es la modernización del Estado y cómo llevamos a cabo una transformación digital que involucra a muchas instituciones y cómo se coordinan y cómo logramos un sistema que sea orgánico y que sea armónico. Me preguntaron y me pidieron que explicara cómo se lleva la batuta, cómo se ha decidido quién lleva la batuta en materia de la agenda de modernización. En el caso de Chile, yo les puedo decir que la batuta, si es que no hay una decisión política firme y que se matrice a través de una ley que establezca atribuciones y que crea un organismo, la batuta la va a llevar quien la tome y va a ser quien tenga la iniciativa. Generalmente van a tener una ventaja aquellos que están más cerca de la billetera del Estado, como son los ministerios de Hacienda o del Tesoro, pero esa es un poco la realidad. Hoy en día, aquí en Chile, la agenda de modernización la llevamos desde la división de Gobierno Digital, pero con el Ministerio de Hacienda, que tiene una Secretaría de Modernización, el Ministerio de Interior, que está a cargo de ciberseguridad, y también tenemos un laboratorio de gobierno que aborda todas las materias de las que hablaba Hidoya en la presentación anterior. Ahora bien, tampoco somos como un paradigma a seguir, porque yo creo que nos queda mucho camino por recorrer en cuanto a institucionalidad y a gobernanza de transformación digital en Chile. Sin embargo, aquí tenemos un cronograma bien establecido en cuanto a transformación digital, que partió el año 2019 con un instructivo presidencial que nos puso cuatro ejes. Uno, cero papel, que se refería a que todos los órganos de la administración del Estado tuvieran sus comunicaciones oficiales de manera digital. Luego teníamos el objetivo que era cero filas, que apunta a la digitalización de todos los trámites del Estado. En un principio eran solo de la administración central, pero después voy a contar que tenemos una ley de transformación digital que es posterior a ese instructivo que formaliza que todos los trámites de los órganos de la administración del Estado de aquí al 2024, a noviembre del 2024, tienen que ser hechos de manera digital. También establece la necesidad de la existencia de una identidad digital única y robusta, de manera que todos los ciudadanos, en su relación con el Estado, a través de los trámites digitales o de cualquier plataforma digital, tenga una sola contraseña, un solo mecanismo de autenticación de que es realmente el ciudadano el que está interactuando con el Estado. Y por último, un eje de coordinación, es decir, que cada institución tenga una persona encargada de implementar hacia adentro de la institución las políticas y los programas de transformación digital. ¿Cómo lo llevamos adelante? La primera parte, cero papel, que las comunicaciones entre los órganos de la administración del Estado se realicen todas de forma digital, nosotros desarrollamos una plataforma llamada DOC Digital, a la cual se han ido integrando paulatinamente todos los órganos de la administración central y generalmente se van a integrar todos los órganos de la administración del Estado y en esa plataforma se cargan los documentos, se firman electrónicamente a través de un servicio transversal también proporcionado por el Estado de firma digital y se envían a las otras instituciones las cuales recepcionan esos documentos y los incluyen en sus gestores documentales, que es una de las cosas que impone la ley de transformación digital, que todas las instituciones van a tener que tener gestores documentales para llevar todos los procedimientos administrativos que llevan con la ciudadanía. El segundo eje que era cero fila y que se refiere a digitalización, en principio se establecieron algunas metas que hemos ido cumpliendo respecto del porcentaje de trámites que tienen que estar digitalizados, para eso nosotros creamos un software de modelamiento de procesos para trámites no muy complejos, con el cual muchas instituciones han logrado digitalizar sus trámites, hay otros trámites que son mucho más complejos, que requieren la ayuda de empresas externas y para lo cual deben licitar y seguir todos los procedimientos de compra que existen aquí en Chile, donde la probabilidad de la transparencia es primordial. Y además de este software tenemos un equipo que acompaña a las instituciones en el proceso de modelación de los trámites para asegurar que queden bien hechos. Y por último, en cuanto a coordinación, hemos logrado por lo menos que todas las instituciones de la administración central que estaban incluidas en el instructivo de 2019 hayan designado un coordinador de transformación digital. Muchas de estas cosas nosotros las podemos hacer porque tenemos un gobierno unitario y por lo tanto podemos imponer el uso de plataformas compartidas como son DOC digital para el envío de comunicaciones oficiales entre órganos del Estado. Clave única, que es el mecanismo de autenticación que apuntamos a que sea el único mecanismo de autenticación para todos los trámites digitales, para todos los ciudadanos. Esto lo logramos también gracias a que tenemos un Estado unitario y tenemos un servicio, que es el Servicio de Registro Civil e Identificación que le entrega a cada persona un código para que él cree su propia contraseña y esa contraseña es la única que usa para la relación con todas las instituciones del Estado. Ya les hablé de Firmacop, que es el Servicio de Firma Electrónica Avanzada del Estado que se disponibiliza para todos los funcionarios públicos y que también sirve para firmar los oficios y lograr el objetivo de que las comunicaciones oficiales sean todas en formato digital y tenemos una plataforma de interoperabilidad que es muy importante porque la ley de transformación digital que fue promulgada en noviembre de 2019 y que termina de entrar en vigencia en noviembre de 2024 impone que a los ciudadanos no se les puede pedir información que ya esté en poder del Estado y por lo tanto nosotros estamos desarrollando una plataforma centralizada de interoperabilidad donde va a quedar traza de todos los datos de los ciudadanos que se intercambian entre las instituciones asegurando la privacidad y la prioridad en el intercambio de datos y cuando se requiere la autorización del ciudadano también estamos trabajando para que haya un autorizador es decir, una plataforma en que el ciudadano autorice expresamente que alguna institución le pida a otra datos que le pertenecen y que son datos sensibles. Respecto de la relación con la industria y con las empresas todo aquello que no podemos desarrollar nosotros internamente que se limita a las cosas que son muy específicas del Estado lo que nosotros hacemos y que estamos trabajando en esas técnicas es fijar los estándares que va a tener que cumplir la industria para proveer los servicios que se van a requerir en este proceso de transformación como, por ejemplo, que cada institución tiene que tener un gestor documental para llevar los procedimientos administrativos cuáles son las características que van a tener que tener esos gestores documentales cuáles son los estándares, etc. En cuanto a digitalización de documentos también lo mismo los estándares que se van a tener que cumplir cuáles son los metadatos y todas las exigencias que van a tener que cumplir los proveedores para poder ofrecer esos servicios a la institución Eso es un tremendo desafío Las instituciones no todas tienen el mismo grado de madurez tecnológica y por lo mismo también hay una gradualidad en la implementación de esta ley a los organismos más desarrollados se les exige que cumplan con ciertos estándares en un futuro más próximo mientras que a los que están en un estado más inmaduro quedan para más adelante pero todos en noviembre de 2024 ya van a tener que haber cumplido a cabalidad con todas las exigencias de la ley de transformación digital y con esto termino La verdad que en 10 minutos nos has hecho un paseo completo sobre la estrategia de Chile los principios o los ejes sobre los cuales está marcándose y el tema también muy importante el tema de los estándares para los desarrollos que se van a ir haciendo Ahora vamos a irnos al caso de Madrid para conocer la experiencia de mano de Cristina y de Beatriz y de cómo se atrevieron a buscar una solución de la mano del sector privado a una problemática que identificaron Antes de empezar os quería presentar a Cristina Tenéis su bio en el chat pero Cristina es la subdirectora general del área de participación ciudadana e innovación del Ayuntamiento de Madrid y nos interesaba mucho que contara la experiencia que han tenido en un proyecto relacionado con la plataforma de Decide Madrid la plataforma de participación que funciona en la ciudad desde 2015 Cuéntanos Cristina en un minuto para que nos dé tiempo a tocar otros temas en qué consistía el proyecto y qué es lo que queríais aprender y probar con esta experiencia piloto que realizasteis en Madrid Os voy a contar efectivamente esta experiencia de este proyecto GovTech con el que hemos tratado de implantar alguna solución tecnológica en materia de participación ciudadana Como decía Beatriz en nuestro Ayuntamiento tenemos una plataforma digital para la participación ciudadana que se implantó en el año 2015 y donde hemos recibido más de 90.000 comentarios iniciativas debates y propuestas de cuestiones que les afectan a los ciudadanos pero que también son importantes para la ciudad de Madrid El año pasado iniciamos este proyecto GovTech para entender cómo la tecnología nos podría ayudar a incrementar el impacto de la participación ciudadana y cómo también poder evitar una de las grandes preocupaciones de este área de gobierno que es tratar de suprimir toda la frustración de los ciudadanos que quieren o que aportan estas ideas estas sugerencias y que no saben dónde van a parar a través del Instituto de Empresa y de Public Tech Lab hicimos esta probamos con esta solución de inteligencia artificial asistida que de una manera muy ágil y muy dinámica nos ayudaba a hacer esta clasificación de la información por temáticas y además nos ayudaba a hacérselas llegar a las áreas de gobierno que son las que realmente deben poner en marcha y en su caso ejecutar todas esas propuestas que nos plantean los ciudadanos y este era el proyecto Un minuto Cristina ¿Cuánto...? Perfecto Muchas gracias ¿Cuánto duró el proyecto? ¿Cuántas personas estuvieron involucradas para hacernos una idea de la dimensión de la prueba piloto que hicisteis? Pues mira este proyecto se enmarca en un contrato menor en España la contratación menor estaba bastante regulada y tenemos una serie de limitaciones no solo es el precio que nos cuesta sino también tiene que ver con los límites temporales los contratos menores no pueden exceder de los 12 meses y en nuestro caso en este supuesto los agotamos básicamente porque nos encontramos con la interrupción desgraciada de la pandemia con lo cual tuvimos que agotar todo el tiempo posible y en cuanto al número de participantes pues la verdad es que hemos sido bastantes ha sido yo creo que un total de como 20 personas de las cuales del Instituto de Empresa participaban tres personas de la startup que seleccionó el Instituto de Empresa pues creo que fueron otras tres y ya dentro del ayuntamiento aparte de los representantes de la Dirección General de Participación Ciudadana que fuimos seis pero espaciados en el tiempo tres en las fases iniciales y otros tres ya el resto del proceso y luego también teníamos la necesidad de involucrar a representantes de distintas áreas de gobierno dentro de la administración municipal y conseguimos la implicación de otras nueve personas con lo cual bueno pues una alta representación municipal totalmente eso fue la parte del piloto ¿verdad? de la prueba de concepto en concreto Cristina los aprendizajes que destacarías de esa fase concreta del piloto final que fue hacia las últimas tres o cuatro semanas ¿verdad? del proyecto sí pues esto han sido muchos o sea seleccionar tres aprendizajes la verdad que es un poco costoso pero bueno una de las primeras lecciones que hemos aprendido es que los ciudadanos no saben y tampoco tienen por qué saber a quién le corresponde ejecutar sus sugerencias hablan otro idioma no es el mismo idioma que el administrativo que es con el que nos manejamos en las administraciones como todos sabéis que también somos ciudadanos y también sabemos cómo hablamos de hecho sus comentarios son variopintos y mezclan temas de distinta naturaleza con diferentes implicaciones no saben si le corresponde a la administración del estado como podría ser la construcción de un aeropuerto o la construcción de un centro cultural que sí que le corresponde al ayuntamiento pasando por un hospital que le correspondería a otro nivel administrativo que es la comunidad autónoma esto ha supuesto desde el punto de vista tecnológico un reto muy importante que era la clasificación de esta información porque el procesamiento del lenguaje pues sufría interferencias vale también hemos encontrado un aprendizaje muy interesante además que era conocer cómo desde dentro desde la propia administración municipal nuestros compañeros desconocían toda la información de la que disponemos en la plataforma de CIDE Madrid y al conocerla no sólo les ha resultado interesante sino que también les ha resultado útil y de hecho nos han hecho propuestas desde muchas perspectivas que nos han resultado enriquecedoras a la hora de proporcionar las soluciones necesarias y aprendizajes y aprendizajes así estos y sobre todo la comunicación directa y la relación tan fluida y tan dinámica que hemos tenido y aprendiendo con las startups de una manera diferente a la que estamos acostumbrados en la administración que es mucho más rígida y mucho más gris siempre hablamos de los puntos positivos de los proyectos y de los aprendizajes pero sabemos que ningún proyecto es un camino de rosas y que siempre hay puntos de fricción de los cuales se pueden extraer valiosos consejos para otras ciudades que nos están escuchando puntos de fricción hemos tenido quizás el más importante ha sido al tratar con las áreas de gobierno que teníamos la necesidad de contactar con ellas para que nos ayudaran a definir y a perfilar la taxonomía de la clasificación para que quedara de una manera estructurada ordenada y organizada de acuerdo con nuestra estructura organizativa y competencial nos ha supuesto quizás una pequeña reticencia porque ellos han considerado que les iba a suponer un plus en sus rutinas un trabajo añadido y bueno pues en ese sentido yo creo que la comunicación como en el resto de la vida es la clave entonces en el sentido en el momento en el que tratas con ellos les explicas cuál es el proyecto cuál es el objeto del proyecto las propias áreas de gobierno los propios representantes se sienten empoderados porque están conociendo de primera mano cuáles son las inquietudes y las necesidades que se plantean por parte de la ciudadanía más allá de las líneas estratégicas de sus planes operativos de gobierno sino que son necesidades de los ciudadanos de a pie de calle con lo cual a ellos les aporta no solo esa fuente de información sino que también les enriquece en el sentido de voy a distribuir mi presupuesto lo voy a invertir en cuestiones que realmente afectan y que realmente importan entonces en ese sentido le dimos un poquito la vuelta a la tortilla pues eso lo que digo la comunicación de saber vendérselo de saberles envolver bien el regalo hemos encontrado más problemáticas que ha sido la traducción como decía del lenguaje de los ciudadanos un lenguaje natural normal del que tenemos todos como decía a un lenguaje administrativo el lenguaje administrativo no solo es mucho más arduo en cuanto a terminología mucho más técnico pero también hay que traducirlo en el sentido práctico hay que distribuir las competencias a quien le corresponde hay que tener unas asignaciones presupuestarias hay que contar con una operativa y todo eso pues supone un esfuerzo supone un plus que desde el punto de vista también de la inteligencia artificial les supone también a ellos el reto importante que solventar muy interesante también efectivamente los aprendizajes que hay para las startups en estas experiencias esta ha sido la primera que habéis tenido desde el área de participación ciudadana e innovación espero que tengáis muchas más ¿cuáles son las piezas que habéis visto como fundamentales imprescindibles para llevar a cabo un proyecto como este? eso sí que son varias varias piezas la primera es como cualquier organización hay muchos problemas hay muchos problemas y la pieza esencial es detectar cuál es el problema dentro de de la multitud de problemas tenemos que ser conscientes de las herramientas con las que se cuentan y identificar ese problema para ofrecerle las soluciones adecuadas es esencial porque no cualquier problema se puede solucionar o por lo menos al nivel en el que estábamos nosotros trabajando entonces la identificación de cuál es pues como todo una vez que sabes qué es lo que necesitas eres capaz de estructurar una solución lo siguiente la siguiente pieza ha sido como decía la colaboración con las áreas de gobierno las áreas de gobierno fundamental porque realmente esta información esta clasificación de todas las comunicaciones de todas las contribuciones que nos han hecho los ciudadanos durante todos estos años atrás necesitamos tenerla ordenada tenerla organizada por una temática que nosotros podemos construir pero que sin embargo es bueno es absolutamente necesario que nos pauten las áreas de gobierno que tienen las competencias materiales y que saben cuáles son sus necesidades reales pues necesitábamos pues trabajar ir de la mano de la mano con ellos también hemos necesitado y esto es de agradecer también a nuestros superiores que nos apoyen en el proyecto la voluntad también de que esto se implemente el apoyo digamos de la institución porque esto como puede surgir en cualquier organización pueden hacer de cuatro personas pero si no tienes el apoyo institucional formal esto es imposible acometerlo con lo cual esa voluntad real además real de querer solucionar este problema y de querer llevarlo a cabo más allá del piloto del que estamos hablando en un momento posterior en el que estamos a día de hoy ya trabajando en ello también es un apoyo esencial y fundamental y finalmente yo creo que también ha sido muy 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 interesante la fórmula en la que hemos estado trabajando el ambiente en el que hemos estado trabajando desde el instituto de empresa con vosotras Beatriz como con la startup Sentesis han sido maravillosas personas colaboradores naturales dinámicos directos y hemos estado abiertos a cualquier tipo de conversación interactiva entre nosotros la última pregunta si desde vuestra experiencia merece la pena que un ayuntamiento invierta en proyectos GovTech es fundamental no tenemos la capacidad humana para dar soluciones a toda la problemática que se nos plantea y la verdad es que teniendo un poquito de dinero para contratar a empresas especializadas y que se nos haya quitado el susto de hablar de proyectos GovTech que es una de las cuestiones que yo les diría a todas las ciudades que se les quiten el miedo porque para eso están los especialistas y en el perfil de los funcionarios del ayuntamiento no llevamos en los genes la tecnología y bueno pues gracias al apoyo de cualquier empresa especializada por supuesto pues es fundamental incorporar esto como una solución como una oportunidad y como un mecanismo a normalizar a interiorizar pues creo que es importante el mensaje para todos que no es un camino de rosas como decía Beatriz sino que hay hay cosas que travesar en el camino pero que vale la pena el resultado ahora vamos a pasar al caso de Avangares en Costa Rica con Don Heriberto lo primero que le voy a pedir a Don Heriberto es que nos cuente donde queda Avangares la mitad creo que la mitad de los conectados y no es que la mayoría desconocen su ciudad lamentablemente pertenecemos a la provincia de Guanacaste verdad este hermoso país de Costa Rica somos el cantón número 7 de la provincia de Guanacaste se constituyó en 1915 tenemos una superficie de 675.8 kilómetros cuadrados y bueno Avangares se caracteriza por ser un cantón minero verdad nosotros debo decirlo verdad somos el cantón más pobre de la provincia de Guanacaste en el índice económico y bueno tenemos una comparación muy interesante nosotros decimos siempre que somos un cantón rico viviendo pobre entonces por ahí Natalia básicamente para no hacer muy largo la conversación puedo hablar muchísimo de mi cantón verdad usted nombraba recién el tema de Muni Digital ¿de qué se trató lo que han llevado adelante con esta startup? bueno básicamente es que ustedes saben que ante la situación económica que está viviendo el país bueno el mundo y Costa Rica también lo está viviendo pues nosotros teníamos que buscar una herramienta que nos ayudara a invertir de una mejor forma los recursos que por sí mismos son muy pocos verdad en la municipalidad entonces este pues aquí Mauricio Sestopal de Muni Digital había estado por acá por la provincia en otras administraciones pero no había pues tenido esa 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 importancia por decirlo así verdad de que fuera tomado en cuenta y bueno yo me di como les había comentado hace mucho tiempo yo estuve en la asamblea legislativa que es el primer poder de la república fui asesor de la diputada Ida María Montiel y entonces ahí participamos de diferentes foros y se hablaba sobre la cuarta revolución digital sobre lo útil que sería poder contar con una herramienta verdad y bueno básicamente lo que hicimos fue ponernos de acuerdo con Mauricio que anduvo por acá verdad y empezamos a trabajar inmediatamente con el equipo de Muni Digital en vista de que sabíamos y de mi parte como alcalde sé que la mejor forma de optimizar los recursos es a través de un recurso tecnológico una plataforma tecnológica que me dé una serie de estadísticas y condiciones donde me indique cómo puedo potencializar hacer que la municipalidad sea más eficiente y eficaz en cada uno de los servicios que brinda verdad acá en el municipio como tal justo está tocando un tema que también tocaste en el anterior el tema de la voluntad de este cambio de adopción de tecnología y también viendo el caso anterior o sea seguramente en el caso de ustedes también enfrentaron desafíos si nos puede contar un poco más de qué desafíos encontraron en el caso de Avangares de poder llevar al desarrollo de esta app claro por supuesto nosotros tenemos diferentes departamentos verdad entre la municipalidad como cualquier otro municipio y bueno es principalmente es cómo llevar esa información verdad o cómo incluir dentro de la app esa información de los diferentes departamentos porque es mucha la información como tal entonces es esa interacción que se hace con cada uno de los departamentos donde ellos nos van dando los aportes ir creando toda esa información incluyéndola dentro de la app para buscar la forma de que sea eficiente en dos formas una a nivel dentro de la municipalidad a nivel administrativo dentro de la municipalidad y que ello también pueda interactuar con los vecinos verdad de acá del cantón con los ciudadanos y que pues fuese fácil de interpretar verdad todos sabemos muy bien que la mayoría de personas bueno menos en Costa Rica y en la provincia de Guaracaste en nuestro cantón Avangares la mayoría de la población cuenta con un celular entonces era como buscar esa facilidad para el contribuyente de poder tener a un clic a la municipalidad desde su sillón o desde su habitación que pudiera este tener esa interacción inmediata verdad online como decimos ahora con el municipio verdad por supuesto que el reto fue enorme bueno el segundo reto que tuve ese fue el primer reto verdad como incluir los departamentos el segundo reto fue los funcionarios porque tenemos funcionarios de diferentes edades verdad tenemos funcionarios jóvenes y funcionarios un poco ya mayores en ese sentido entonces pues los mayores no son no era tan fácil que ellos pudieran tener la facilidad de agregar ese contenido y incluirlo verdad como tal y lo otro este el otro reto que tuvimos fue sobre las diferentes tecnologías que tenemos en nuestros móviles verdad lo que es Android y iPhone verdad que por ahí tuvimos un temita tecnológico pero que ya lo logramos sacar adelante entonces por supuesto que hemos tenido muchos retos en todo esto pero cuando hay voluntad como usted lo acaba de indicar se pueden lograr muchas cosas verdad creo que hay un punto que está tocando que es muy interesante que es el tema de la inclusión de cómo incluir tanto a la ciudadanía como a los funcionarios en este proceso de cambio no sé si quiere contarnos un poco más de cómo fue digamos el manejado del proceso de cambio con ellos para para que se sumaran a esto definitivamente tiene que haber un equipo verdad tiene que haber un equipo en esto porque al menos como alcalde me es muy difícil tener el tiempo como para poderlos acompañar entonces había que buscar los compañeros que tuvieran más facilidad verdad que les gustara estar en las diferentes plataformas y que a su vez el equipo de Muni Digital tuviera esa capacidad de poder comprender cuál es nuestro entorno en este municipio porque todos los cantones del mundo o los municipios o departamentos todos son diferentes en Costa Rica no es lo mismo que en Argentina ni que en España todos somos vivimos diferente tenemos diferentes costumbres y tradiciones entonces fue muy interesante porque de verdad que el equipo y no es porque esté aquí echándole como decimos nosotros flores en Costa Rica todos ellos no pero realmente el equipo de Muni Digital ha sido muy muy valiosa su colaboración verdad porque captar nuestra idea sobre lo que queremos hacer y llevarlo tanto a nivel administrativo como hacia el contribuyente es muy complicado gracias por acompañarnos esta mañana y ahora quisiera pasar al siguiente panel donde vamos a tener vamos a tener la posibilidad de escuchar de parte de una empresa de su experiencia y de cómo es acercarse a estos clientes públicos pues yo quería empezar un poco bueno Juan Pablo es el CEO de DataSketch que es una de las empresas que ha contado antes Idoia que es una de nuestras 100 startups GovTech de referencia y yo lo primero que te quería preguntar Juan Pablo un poco para que yo creo que es lo que le puede interesar a la audiencia que nos está escuchando de dónde surge la idea de crear DataSketch y cómo una startup GovTech como vosotros pues decide que las ciudades y las instituciones públicas son su cliente y si quieres vamos un poquito más allá y nos cuentas también un poco quién es tu interlocutor en un ayuntamiento o en una ciudad cómo llegáis a él o incluso cómo os pueden contactar ellos a vosotros Recuerdo mucho la experiencia de un amigo que trabajó en el sector público y me contaba que algo que extrañaba al sector público era el poder de sus decisiones cómo impactaban a millones de ciudadanos entonces dada la experiencia que yo personalmente tenía en estos temas me pregunté cómo podrían estas tecnologías en realidad ayudar a sus procesos de toma de decisión en lo público y hacerlo más ágil más eficiente utilizando tecnologías de información pero en la práctica digamos llegar a estas tecnologías de ciencia de datos y aterrizarlas a la toma de decisiones es un gran reto pues digamos evidentemente hay buenos esfuerzos de marketing del Big Data y pensamos que los algoritmos y los datos pueden solucionar todo pero en la práctica el mundo es diferente tenemos que para poder utilizar estas tecnologías necesitamos datos y buenos datos de calidad y en la práctica vemos comunidades vulnerables o minorías de las cuales no hay información tenemos datos en formatos inalcanzables como en folios de papel o mil formatos o incluso datos que no se pueden utilizar por temas legales y los retos de integración como mencionaban hace un tiempo son bastante grandes y nos dimos cuenta que no podemos esperar a tener la base de datos consolidada del universo para poder tomar buenas decisiones con buena información entonces en la práctica lo que pasa es que estamos tomando decisiones con múltiples fuentes de datos pequeñas y el Big Data en realidad es para las máquinas nosotros como humanos tomamos decisiones con unos gráficos sencillos intuitivos que nos permitan entender tendencias y patrones y el como se ve en el trabajo del día a día es algo de este estilo donde tenemos múltiples fuentes de datos pequeños con las que tenemos que trabajar entonces nuestra apuesta es democratizar el acceso a la ciencia de datos con nuestra plataforma de data apps básicamente es como un app store que permite hacer o atacar problemas muy específicos como hacer mapas de regiones particulares o hacer gráficos simples extraer textos de pdf o soluciones muy pequeñas que en agregado pueden agilizar considerablemente el flujo del trabajo con datos y como mencionaban Cristina López hace un rato básicamente la forma como empaquetamos estas soluciones o como se empaca el regalo es supremamente valiosa entonces uno digamos en los pilotos que estamos actualmente trabajando desarrollamos no solo las herramientas visuales sino la guía de comunicación que permita mantener una consistencia visual en la información entonces pues básicamente con este tipo de tecnologías queremos llegar a los equipos no técnicos dentro de las administraciones públicas que puedan sacarle provecho a su información muchas gracias Juan Pablo muy interesante otra pregunta que me gustaría hacerte que creo que también puede interesar a la audiencia es como un poco cuáles son las condiciones sine qua non que os encontráis cuando llegáis a un ayuntamiento para poder empezar a trabajar con ellos ¿no? ¿qué se necesita o qué necesita un ayuntamiento? ¿qué tipo de perfiles se necesitan para trabajar? y un poco qué barreras os habéis ido encontrando y cómo habéis ido solventando estas barreras como de acceso a este tipo de clientes claro bueno nuestra experiencia usualmente hemos podido empezar a implementar diferentes proyectos hemos trabajado con múltiples organizaciones desde municipios pequeños en Colombia hasta el municipio de Quito en Ecuador Madrid y pues básicamente el digamos el canal más inmediato para poder llegar a la realización de estos proyectos es encontrar un champion en la organización que esté consciente del poder que tienen los datos para su organización pero sepa cuáles son las limitaciones que tiene y cómo podría abordarlas entonces pues básicamente nos ha funcionado mucho trabajar con personas que entienden digamos las limitaciones de procesos internos y flujos dentro de la administración pero que a su vez ven el poder que pueden tener ciertas tecnologías para agilizar estos procesos y allí estamos de adentro y uno de los retos digamos al menos para nosotros somos una empresa chica nunca hemos licitado por ejemplo entonces siempre nuestras ventas son doble le vendemos a un ayuntamiento alguna administración alguna alcaldía pero a su vez le vendemos también a oficinas de cooperación internacional que son quienes eventualmente financian los proyectos que hacemos entonces ahí pues existen como bastantes retos como mencionaba Hidoya hace un rato sobre cómo podemos agilizar los procesos de compra nuestra visión es poder llegar a los municipios más chicos que tengan acceso a esas tecnologías sin tener que contratar proyectos de millones y millones para tener resultados en cinco años sino que a través de la web puedan tener resultados muy rápido con contratos de menor cuantía mínima cuantía como se llaman sus respectivos países sí me parecía muy interesante lo que decías antes de que al final son fuentes de datos pequeñas que pueden solucionar problemas grandes o sea no tiene que ser como que tengas toda la información sino que pequeñas fuentes de información que vas sumando al final te van dando como mucha información para esa mejora de decisiones y si quieres por lejos puedo agregar algo allí y hoy ha mencionado que el Reino Unido invirtió 20 millones de dólares para pilotos bueno no estoy seguro si eran dólares pero invirtió mucho en temas de pilotos digitales pero si vamos a ver la realidad de los datos hace unos meses el Reino Unido tuvo un problema de mantener el rol registros actualizados de casos de coronavirus porque se les acabaron las columnas del Excel en el que llevaban las cuentas entonces si esto le pasa a los campeones de gobierno digital gobierno abierto en la práctica en muchos de los municipios y organizaciones pequeñas de nuestros países vemos grandes retos de información que se debe atacar desde lo pequeño ¿qué beneficios proporciona vuestras tecnologías o el uso de una tecnología como la vuestra a los usuarios que en este caso la mayoría de las veces son los funcionarios públicos? claro uno de los grandes retos es que la tecnología usualmente está pensada como en el imaginario colectivo que le corresponde al departamento de IT o de tecnologías de información dentro de las organizaciones pero en la práctica nosotros ya tenemos computadores en nuestros bolsillos y podemos tener a la mano acceso a todas estas tecnologías sin tener que ser programadores y diseñadores entonces poder llegar a organizaciones pequeñas los equipos de comunicaciones los equipos de atención al ciudadano de manera que no tengan que estar rogando por tener acceso a un programador o un diseñador para comunicar bien su información es un gran paso pues muchísimas gracias Juan Pablo sigamos trabajando en este espacio GovTech y encontrando estos espacios como el que nos está proporcionando hoy el BID para que surjan estas colaboraciones muchísimas gracias muchas gracias hasta luego muchísimas gracias Juan Pablo y Rocío creo que ha sido importante tener otra perspectiva digamos sobre el tema de GovTech y la perspectiva de una startup y los desafíos que enfrenta en este camino de trabajar con el sector público ahora nos vamos a Córdoba donde Alejandra y Joaquín nos van a contar del caso de la ciudad de Córdoba de la iniciativa pública pero cómo han estado trabajando digamos en la construcción del ecosistema de GovTech Alejandra Joaquín adelante la verdad que es un orgullo para mí poder compartir este espacio bueno un poco primero quiero ubicar a Córdoba porque me imagino que no todo el mundo sabe dónde está Córdoba es la capital de una provincia de la República Argentina que lleva el mismo nombre provincia de Córdoba tiene según el último censo 1.390.000 habitantes y lo más simpático y exigente es la dimensión del ejido municipal porque cuenta con un ejido municipal muy extenso de 576 kilómetros cuadrados de superficie lo que hace muy difícil para una administración municipal lograr prestarle este servicio porque uno puede ver ahí está en pantalla la densidad poblacional que tenemos que es muy baja en relación a otras ciudades como Buenos Aires y nuestro ejido el ejido municipal nuestro puede la capital federal de la República Argentina puede entrar tres veces para tener dimensión de lo que nos significa para nosotros como una administración municipal llegar a prestar servicios a todos los ciudadanos una cosa que cuando nosotros iniciamos esta gestión yo vengo de una gestión del gobierno de la provincia de Córdoba con un cargo análogo a esto también vinculado con la modernización y siempre entendimos que hay que cambiar el paradigma de funcionamiento de la administración pública que para eso me parece que es un tema no menor y un tema que hay que trabajarlo mucho porque hay mucha sensibilidad mucha por ahí ideología metida en el medio que obstaculiza los procesos de modernización y adaptación de la buena gestión de la administración pública y utilizamos algunos argumentos con evidencia datos claros algunos son del BID es un documento viejo en términos de años 2016 pero demuestra con claridad que cuando uno analiza en la administración pública de América Latina y el Caribe el nivel de calidad de relación entre el Estado y el ciudadano observamos que del 1 al 10 que era la puntuación Argentina puntualmente estaba muy por debajo estaba por debajo de la media que con críticas vinculadas que no ofrecíamos transacciones digitales y la baja calidad de los servicios muchas veces estaba asociada con algunos índices de corrupción lo que el estudio demostraba que claro los ciudadanos valoraban el tiempo de la tramitación hay otro estudio del Banco Interamericano que para nosotros es una biblia que es el fin del trámite eterno que indica que en general un trámite en Argentina demora de 4.8 horas por trámite y al 20% hay que repetirlo tres veces como mínimo es decir esta situación coloca en un estado de enojo a la ciudadanía frente al funcionamiento de una administración pública y si también queremos ver otro documento que nos avala y nos justifique iniciar un proceso de cambio de este paradigma de funcionamiento de la administración pública podemos ver independientemente de los cuestionamientos que pueda existir es la encuesta que hace el Banco Mundial Doing Business que analiza la calidad del funcionamiento de ciertas instituciones a los fines de evaluar la calidad de la generación de buenos negocios en realidad en este análisis del estado y el sector productivo de 190 países Argentina también está en una mala situación siendo uno la mejor situación 190 una de las de la peor situación dentro del ranking y cuando uno mira puntualmente en relación a América Latina también Argentina en relación a nuestros vecinos Chile Uruguay también nos colocamos en una situación bastante de baja calidad y uno cuando mira las dimensiones que este estudio toma y analiza dentro de la competencia de una administración pública municipal observamos que hay muchas de estas variables que tienen que ver con nuestra competencia municipal como es la apertura de un negocio como es los permisos de construcción como es el tema de los registros apropiados el pago de impuestos o el comercio en general dicho esto uno de esta manera avanzó ya en el proceso de la de modernización o transformación digital del gobierno de la provincia de Córdoba con la demostración en evidencia de que había una situación de mala calidad y que exigía un cambio a una revisión del paradigma de funcionamiento de la administración pública nosotros entramos en el año 2019 el 10 de diciembre pocos meses nos agarró la pandemia y la municipalidad encontraba una situación económica financiera muy difícil con una deuda muy fuerte no solamente con los proveedores sino también era la única municipalidad que contaba deuda a nivel internacional teníamos los servicios cortados especialmente todo lo que es lo vinculado a la emisión de correo postal para comunicarnos con los vecinos había una escasísima digitalización y especialmente muy baja el nivel de calidad y de hecho que tuvimos muchos problemas con las algunas hub vigentes con la exposición de los datos personales y un tema que nosotros consideramos fundamental que fue la ausencia de gobernanza de todo lo que es las bases de datos en materia tributaria materia contable así también de recursos humanos con lo cual la información era muy limitada a la hora de poder tener datos fiables para tomar decisiones y así iniciamos nuestro proceso de modernización que tiene que ver con Gotec nosotros somos fanáticos y he sido fanática ya desde mi etapa del gobierno de la provincia de Córdoba donde todo el proceso de modernización tanto de renta de los aspectos tributarios como la inspección de personería jurí que registró propiedad siempre lo hicimos al lado de una startup digital que nosotros lo llamamos nuestro socio digital que colaboraba con nosotros con una metodología apropiada para poder avanzar en la reformulación de esos aspectos pero en esa oportunidad del gobierno de la provincia de Córdoba hay un tema que luego señaló el representante de Chile me parece que es muy válido traerlo a cuestión en general las administraciones públicas se argumentan no poder avanzar en estos procesos de transformación digital de modernización de vinculación con startups digitales como consecuencia de que no existan normativas adecuadas o las normativas que tienen presente son obstáculos a la hora de poder avanzar en esos términos en la época de la provincia alargamos una ley que era la ley simplificación modernización de la administración pública y cuando asumió el intendente en esta oportunidad pensamos todos que la primera ordenanza que iba a enviar al consejo del liberante atento a la situación económica financiera tan complicada que tenía la municipalidad iba a ser la de emergencia económica sin embargo con un camino claro o sea una evidencia clara que nos decía dónde debíamos ir y cuál era la ruta crítica que teníamos que seguir lo primero que hizo fue enviar la ordenanza que nos adhería a esta ley de simplificación y modernización de la administración del orden provincial porque nos daba no solamente lo que nosotros llamamos el ciudadano digital que es conocida así en la ciudad de Córdoba por parte de la población que es el canal de identidad que se comunica el vecino con la administración pública donde se valida la identidad del sujeto a través del macheo con el registro nacional de personas sino que a su vez nos ponía muy claro cuál era el camino que teníamos que seguir todos aquellos que avanzábamos en este proceso de transformación digital esa ley en un objetivo en su objetivo en primer objetivo decía una cosa que también lo dijo el representante de Chile y avalo totalmente que este cambio de paradigma del funcionamiento de la administración pública exige tener bien presente que la administración deja de mirarse a sí mismo y protegerse a sí mismo como agentes públicos y tener bien claro que uno existe en tanto y en cuanto le presta servicios a los vecinos al ciudadano si no, no tiene mucho sentido que una administración pública exista si no es para prestar servicios y esos servicios de calidad eso dice el primer objetivo de esta ley y el segundo marca que como manejamos recursos públicos obviamente debemos ser muy eficientes y eficaces a la hora de asignar esos recursos públicos porque esos recursos son de propiedad de los ciudadanos que contribuyen a través del pago de sus impuestos a tasa el segundo aspecto importante que nos marcaba esta ley y que desde el punto de vista legal nos daba las herramientas para continuar este proceso de vinculación con los start-up o con la transformación digital era que nos decía vamos a una administración electrónica punto ya está claro no hay retroceso de hecho el mensaje del intendente es nuestro legado en la modernidad no hay otro camino a seguir vamos a la administración electrónica vamos al expediente digital seguimos con nuestra identidad digital como canal de comunicación vamos a una firma electrónica digital vamos al domicilio electrónico vamos a una gestión de distancia vamos a la interoperatividad e interconectividad de las bases de datos no solamente del municipio sino con la provincia y con la nación a los fines de que el ciudadano deje de ser cadete de la administración pública y nosotros hagamos el esfuerzo de vincularnos a través de nuestra comunicación con las distintas bases de datos para obtener y contar con la documentación que el ciudadano necesita para realizar un determinado servicio vamos al planeamiento y obviamente vamos a tener un canal abierto disponible para que esas personas y presencial que por distintos motivos obviamente no tengan una relación muy amigable con la tecnología y especialmente vamos a la notificación electrónica ¿por qué les digo esto? porque ni bien empezamos como en esa situación que les digo que lamentablemente era bastante complicada uno tuvo una visión de que necesitaba yo no podía avanzar en un proceso de transformación a la en la a la velocidad que tenía que ir más aún cuando se interpuso la pandemia sino teníamos socios digitales que nos ayudaran y entonces implementamos rápidamente la notificación electrónica ahí ustedes pueden ver oficios judiciales electrónicas firma digital boletín electrónico medio de pago electrónico plan de pago a distancia una guía de trámite digital todo el registro civil es digital y a su vez hicimos un monotributo unificado que es un impuesto que se paga en distintas jurisdicciones acá se pagaba en un solo lugar y se distribuía en acción provincia y municipio quiero decirles algo y voy a un esta velocidad porque sé que yo hablo mucho porque me apasiona y tengo miedo que no me den tiempo pero todos estos esfuerzos que hemos hecho lo hemos hecho con socios digitales el oficial por ejemplo el boletín que era boletín en papel el boletín oficial lo hicimos electrónico y lo hicimos con una startup cordobés que nos ayudó que es Kinetic implementamos la app vecinos salud que justamente usted acá nuestro compañero de Costa Rica lo ha mencionado fue Muni Digital quien nos ayudó a una velocidad increíble a salir adelante con este ejercicio con esta app donde le permitimos a los vecinos poder hacer su autochequeo y en virtud de su autochequeo y los síntomas que tenía georreferenciarse elige georreferenciar los centros de salud donde lo podían atender de una forma más cercana y en su vez tener un call center de seguimiento para estas personas que de alguna manera su diagnóstico les daba algún tipo de riesgo y acá quiero hacer un pequeño pero fuerte fuerte mensaje porque siempre cuando participo de esto me dice transformación digital o buscar socios digitales es caro para nada es caro es mucho más barato concurrir con un socio digital y aprovechar las bondades y las experiencias y los desarrollos con la total interacción que obviamente todos los startups que trabajan con nosotros se relacionan con nosotros y como decimos cuando hacemos consultoría nosotros somos el grupo nativo que vamos a justamente matchear si vamos bien vamos mal o le vamos a solicitar determinadas exigencias de cambio pero lo cierto es que con esas pequeñas o grandes modificaciones que nosotros les llamamos victorias tempranas que le dan confianza a la gente que estamos trabajando a nuestros propios funcionarios políticos que vamos por el camino correcto nosotros teníamos un presupuesto de menos de un millón de dólares en valor de dólares hoy y le implicó un ahorro al municipio de más de cuatro millones de dólares sin pensar los ahorros ecológicos que como ustedes pueden ver en pantalla son innumerables siendo que la municipalidad ha declarado que va al chau papel no queremos más papel porque sabemos de la necesidad del cuidado del medio ambiente también introducimos en esta velocidad con que yo hablo y con la que también nos llevaba la gestión porque cuatro años es poco tiempo cuando uno tiene una ruta de una administración electrónica de un camino a una ciudad inteligente teníamos que buscar desarrollar un laboratorio donde nos permitiera hacer la recopilación el rastreo el monitoreo el análisis de todas las soluciones de startups digitales no solo vinculadas con GovTech sino también con Smart City por eso pusimos en marcha el CoreLab que es un laboratorio en Córdoba de innovación pública y social que nos ayuda a realizar este tipo de acciones son acciones que justamente Idoia las mencionó primero intentamos visibilizar el potencial que teníamos con los startups vigentes luego hicimos promoción de la demanda y también estamos haciendo apoyo a la oferta es decir estas líneas que han mencionado ustedes las hemos recogido y las estamos llevando a cabo a través de nuestro programa de Corlab hicimos un demo day en donde lo sentamos al intendente más de tres días seguido escuchando cuáles son nuestros emprendedores que están trabajando al lado para buscar una solución a la demanda de los ciudadanos en esto de satisfacer desafíos que tiene la municipalidad con también soluciones de Smart City y ahí en virtud de eso empezamos a apropiar al intendente y demás funcionarios de que esta realidad era una necesidad pensar como lo pensaron las gestiones pasadas que para nosotros era fundamental tener un organismo que desarrollara no nos daba tiempo y era mucho más costoso como consecuencia de los enormes desafíos que implica tener un grupo de trabajo que vaya desarrollando a la velocidad y a los tiempos de una administración pública que todos nos conocemos que son muy lentos a la hora que nosotros requerimos hicimos 10 emprendimientos y hicimos innovación abierta con 10 emprendimientos de nuestro ecosistema emprendedor creo que ustedes saben Córdoba tiene un ecosistema muy importante dentro del campo de toda la república y la verdad trabajamos muy fuerte con ellos ahí lo tienen a Muni Digital y a Wallaby que va dentro de un ratito les va a presentar las nuevas iniciativas que estamos llevando adelante con ellos y por último como bien lo señalaron ustedes el tema de la contratación pública es todo un tema y en la gestión de la provincia habíamos logrado salvar esos obstáculos a través de fondos específicos que venían de la nación o de programas de Naciones Unidas que habíamos conseguido armar y donde la contratación era mucho más rápida mucho más veloz y nos daban la respuesta en el tiempo y en la calidad que nosotros requeríamos entonces en función de esa experiencia que habíamos adquirido en la provincia de Córdoba con la Secretaría de Economía y obviamente con la Dirección de Innovación y con la aprobación del Intendente hemos enviado una ordenanza al Consejo para su aprobación que crea el primer fondo de inversión GOPPEC creemos que es el primero de América Latina que tiene que ver con esto para invertir exclusivamente en startups que nos brinden solución a las demandas de una ciudadanía en GOPPEC y en Smart City ejemplos les doy y ya termino Vecino Salud que lo hicimos con Muni Digital como les dije daba información confiable en el momento de la pandemia todos hablaban de la información de lo que era esta pandemia que era el coronavirus la verdad que nadie sabía bien era necesario que la administración municipal mostrara un tema de información oficial las medidas de prevención así también como la posibilidad de autochequeo quiero decir otra cosa que no quiero dejarlo pasar que me parece que es muy importante yo les dije que no teníamos gobernanza de los datos de los recursos tributarios ni recursos humanos hicimos un acuerdo con Amazon y toda esa información hoy se encuentra con la seguridad correspondiente con el sistema de confidencialidad correspondiente dentro de todo el marco legal que tenemos en el campo de la administración pública municipal y nacional en una nube y está por supuesto disponible para nosotros y trabajando con ella en forma permanente y por último y ya te la dejo esta es otra herramienta para nosotros muy importante especialmente en una época de pandemia en un clima de inseguridad muy ostensible y muy visible en nuestra ciudad de Córdoba en donde las mujeres especialmente necesitamos protecciones especiales por lo tanto nos pareció muy interesante establecer un enlace un acuerdo colaborativo con Wallaby para desarrollar esta plataforma que nos da los recorridos el tiempo de duración el tiempo de llegada no solamente son los recorridos colectivos son también de taxis remises el tema de bicicleta y donde uno puede ir caminando y lo más importante es que permanentemente se retroalimenta con la información que está brindando la comunidad y un hecho no menor también permite a través de un link determinado que una mi hija o un hijo o un sobrino o un nieto que sube a uno de estos medios de transporte pública puede ir comunicando su ubicación real a la familia para que estén un poco más seguros bueno dicho esto estoy a disposición nuevamente mil gracias para mí es un placer creo que este es nuestro camino este es nuestro eje están en el plan estratégico diseñado vamos a ser una ciudad inteligente y vamos a una ciudad que haga articulación madura con nuestros socios digitales primero agradecer a la organización al BID y también bueno a la gestión tuya por invitarme a contar cómo podemos llevar solución con un caso práctico de articulación público-privada entre el gobierno y una startup como la nuestra bueno les quería contar y creo que ya resumiendo la charla voy a tratar de ser muy breve en esto cómo podemos dar solución a la ciudad vinculándonos con una startup en este caso vengo a presentar lo que hacemos nosotros y primero para poner en panorama quiero darles una pequeña intro de qué es Wallaby qué hacemos en Wallaby primero entender que nosotros pensamos que la movilidad y creemos que es un servicio básico y esencial en las ciudades y por eso trabajamos para cualquier persona pueda tener acceso a la información de transporte de forma eficiente de forma oportuna y así pensar en ciudades más sostenibles Wallaby es una plataforma que indica la manera más rápida y segura de llegar de un punto a otro en la ciudad en transporte público o medios alternativos al automóvil o sea que integra rutas y horarios de buses trenes metro servicios de micromovilidad como bicicletas públicas scooters y servicios de ride health como puede ser desde taxis locales hasta Uber Cabify en la ciudad donde esté presente pero también mantiene una comunidad interactiva de usuarios que está reportando situaciones antes durante y después de cada viaje un modelo muy similar a quien conoce Waze por ejemplo pero enfocado en transporte público básicamente lo que hacemos entonces es tratar de hacer una movilidad simple aprendiendo de las rutinas de los pasajeros para siempre ofrecerle la mejor alternativa de viaje contemplando costos distancias tiempos e imprevistos gracias a los reportes que otros usuarios comparten y ahí me meto un tema y también saco a colación cuando hablaba creo que Juan Pablo de los datos nosotros básicamente lo que estamos haciendo con la Municipalidad de Córdoba antes de meternos en ejemplos puntuales es trabajar sobre la información agregada que nuestros bufetores comparten quiero aclarar información que no es personal sino información que sirve para lo que es planificación y monitoreo de la movilidad urbana entonces contamos con información de la demanda origen y destino de las personas cómo es la conectividad entre zonas de la ciudad cómo es la conectividad de zonas periféricas del centro cómo evoluciona algunos indicadores principales del servicio de transporte como los costos los tiempos de espera los tiempos de viaje distancias de viaje o de caminata si esas zonas están conectadas con combinaciones entre distintas unidades o de forma directa y poder entender cómo va mejorando la ciudad en estos KPI y puntualmente acá en Córdoba yo les traje cuatro ejemplos a colación de la velocidad que implementamos con Alejandro y su equipo algunos tableros con indicaciones gracias a la información que los usuarios de Wallaby reportan por ejemplo metiéndonos en el tema de inseguridad nosotros principalmente las mujeres en Wallaby que pedían esto empezaron a reportar dentro de la aplicación cómo estaba la luminaria de una estación de una parada de colectivo cómo si en esa parada había sufrido robo o algún asalto si era una parada poco transitada o una estación poco transitada a la noche y mediante esa información nosotros podemos sugerirle una mejor ruta de viaje por ejemplo en los reglos nocturnos y al mismo tiempo le entregamos esa información a las áreas públicas alejándole a su equipo y a partir de ahí por ejemplo el gobierno mandó a las empresas de transporte a que mejoren la luminaria de las paradas de transporte entonces ahí logramos una interacción simple y logramos de ciudad más segura gracias a información a unir la información entre ciudadanos y gobiernos otro ejemplo de lo que hicimos frente al COVID cuando empezaron a cambiar los hábitos de los usuarios de transporte las empresas también tuvieron que acortar algunos recorridos frecuencias cambiar ubicación paradas entonces cómo podemos entender que la oferta de la empresa era acorde a la demanda de los pasajeros como Wallaby tenía esa comunidad que en tiempo real ya mostraba lo que quería pudimos contrastar la demanda de los usuarios frente a la oferta de las empresas y ahí llegar a un acuerdo para que realmente la ciudad esté más conectada y lograr en realidad una ciudad más inclusiva y más productiva por ende esto fue algo que hicimos apenas surgió el COVID y bueno ya con tableros de información pudimos solventar esta situación por otro lado esto estamos trabajando ahora nuestros usuarios están reportando por ejemplo el nivel de ocupación de las unidades de transporte el cumplimiento de las normas de higiene y eso con esa información estamos aportando también a gobierno tableros de información donde podamos monitorear cuál es el cumplimiento de las empresas respecto a las normas que tienen para el traslado de pasajeros o si alguna parada o área está con mucha aglomeración de pasajeros unidades en ciertos horarios vienen muy llenas para así también contrarrestar la otra curva que es la curva de la congestión de transporte y poder realmente pensar en una ciudad más resiliente frente a la pandemia y por último un caso de ejemplo también de lo que estamos haciendo es estamos informando en tiempo real en mapa lo que sucede en la ciudad frente a obras o desvíos planificados tenemos notificaciones en tiempo real donde tanto la información pública como información que los propios usuarios aportan reportando un incidente por ejemplo un imprevisto esa información la podemos trabajar y llevar soluciones y información oportuna tanto a los otros usuarios que se vean afectados por esa información como entender que Wallaby se transforma en un punto común de participación entre usuarios gobiernos y empresas de transporte y así logramos una ciudad más participativa en resumen esto es lo que logramos hasta ahora con el gobierno de la ciudad de Córdoba primero fue la primera ciudad que nos abrió las puertas ahora ya tenemos convenios con distintas ciudades para pensar en una ciudad responsable con el medio ambiente y la sustentabilidad en políticas de movilidad logramos un lugar que unimos la comunicación entre gobiernos y ciudadanos también trabajamos sobre el proceso de modernización y estandarización de los datos de transporte público que es clave para realmente después poder pensar en soluciones la estandarización de datos como decía una persona recién en la charla es clave para lograr o pensar en políticas públicas que ayuden a la ciudadanía por otro lado además de la aplicación de Wallaby también entregamos mapas interactivos para que el municipio pueda colgar en sus portales digitales y así que la información sea accesible tanto en una aplicación como también en una página web para cualquier persona no solo el público joven únicamente también estamos como dije actuando como termómetro de lo que está sucediendo en la ciudad en tiempo real ya sea situaciones de tránsito de transporte pero como también vimos de inseguridad o del nivel de ocupación de unidades ahora estamos trabajando sobre indicadores para el portal de gobierno abierto de la ciudad también fomentando la transparencia del gobierno y por otro lado bueno somos un asistente completo para el ciudadano pero también para los turistas que visitan la ciudad que también tienen que encontrar con soluciones para saber cómo desplazarse en la misma así que bueno nada es cortito creo que es una unión de todo lo que se vino hablando durante la charla así que bueno cualquier cosa en wallaby.com barra empresa pueden conocer más lo que hacemos en el rubro de ciudades de inmovilidad muchas gracias a todos los panelistas que nos acompañaron hoy yo quisiera en nombre de la red agradecer todo el trabajo del instituto de empresa y también de mis colegas del BID de BID Lab y por supuesto del laboratorio de ciudades creo que hemos tenido muy interesantes experiencias hoy y Doya nos compartió un poco sobre la importancia de GovTech eso qué quiere decir en las ciudades por qué hablamos de esto para qué es importante este trabajo en las ciudades cómo podemos aprovechar mejor la innovación y los ecosistemas de innovación que ya existen en nuestras ciudades cómo los podemos conectar mejor tuvimos a Carlos que nos contó un poco sobre qué estaba pasando en el gobierno nacional desde Chile cómo estaban diseñando la estrategia cómo poner en el centro de la discusión al ciudadano cómo eliminar el papel en todos estos trámites también oímos a Cristina desde Madrid contándonos cómo se atrevieron con esta aventura de empezar con el tema de inteligencia artificial ahí nos ayudaron muchísimo a entender con Beatriz cuáles son los pasos y qué tipo de desafíos se enfrentaron en Madrid también nos fuimos a una ciudad pequeña en Costa Rica en Avangares a oír ellos cómo lo habían entendido que podían tomar mejores decisiones si utilizaban información y creo que también es muy inspirador el poder pasar por ciudades grandes y ciudades más pequeñas después vimos a Córdoba salto un poco a Córdoba entendiendo cómo esta estrategia de modernización ellos se la han adoptado y han puesto también al ciudadano en el centro de esta conversación y de esta discusión aprovechando la innovación y los ecosistemas que ya hemos tenido en la ciudad estuvimos también a las empresas tuvimos a Juan Pablo el cientista de datos que nos inspiró un poco a decir no es solamente un tema de los grandes números también la información más pequeña nos ayuda a tomar mejores decisiones y finalmente también oímos a la empresa que ha estado trabajando con Córdoba en cómo hacer mejor cómo acercar más este servicio al ciudadano yo finalmente quisiera invitarlos vamos a tener un Venture Day el 8 de abril a las 9 de la mañana estaremos enviándoles la invitación hemos puesto acá en el chat del correo de la red desafortunadamente no tuvimos tiempo tomamos nota de las preguntas de ustedes y nos ayudarán un poco a definir nuestra agenda hacia futuro pero si tienen alguna duda sugerencia o comunicación pueden enviarnos un correo al correo de la red muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y bueno bienvenida a la innovación en los gobiernos digitales de las ciudades gracias de las ciudades de las ciudades de las ciudades Gracias.